Hoy os he querido reunir aquí porque tras 17 años como jugador de fútbol profesional en los que he sido muy feliz realizando la práctica del fútbol en sus momentos buenos y en sus momentos malos he decidido retirarme de los terrenos de juego Atrás dejo muchísimos recuerdos, buenos y malos triunfos con mis clubes, lesiones, operaciones dos Europa League, una Copa del Rey temporadas en banquillo, en la grada pero ante todo muchísimos amigos y una gran vida dedicada a este maravilloso deporte Quiero aprovechar este acto para rendir homenaje a todas y cada una de las personas que me he cruzado en el camino y con las que he madurado profesional y personalmente Agradezco a todos y cada uno de los entrenadores que he tenido desde el primero hasta el último A los señores Tomás, Julián, Manolo, Ángel Lechúa Paco Álvarez, José María, Juanjo Carretero Francesco, José Luis, Paco Gutiérrez Enrique Martín, Pancho Ferraro, Pepe More Joaquín Caparrós, Juan de Ramos Antonio Tapia, Javi López, César Ferrando Pepe Murcia, David Vidal Antonio Calderón, Lucas Arnaid Conmín Contra, José María Y a Joseph Bigni A todas las directivas y secretarios técnicos de los clubs que apostaron por mí para sus proyectos deportivos Leganés, Valladolid, Numancia, Sevilla, Málaga, Castellón Nástis de Tarragona, Albacete, Teruel y como no, Alfa Labrada A sus preparadores físicos doctores y demás trabajadores de las arriba nombradas entidades deportivas por el cariño, los cuidados y el respeto recibido A mis respectivas aficiones que siempre llevaré en mi corazón por el cariño demostrado Como no, a mi representante Don Manolo García Quilón por guiarme y aconsejarme como un padre a lo largo de toda mi carrera deportiva A Luis Miguel Fernández y a Paquito Sol por brindarme la oportunidad en aquella bonita tarde de defender los colores de mi club de mi ciudad, Fuenlabrada A mis inseparables amigos Gustavo y Javi que siempre han estado ahí para apoyarme Mención especial para mi familia mis padres y mi hermana por vivir a mi lado esta enfermedad que padezco desde que nací llamada fútbol Fieles seguidores y leales como nadie A ti Carolina que has renunciado a todos familiares y amigos por seguir mis pasos sin dudarlo y a mi hija Alma Sin ellas este paso de hoy sería traumático y amargo Con ellas simplemente es cerrar una puerta para disfrutar de otros placeres de la vida Con lo cual y tras haberme comunicado el club su intención de no contar conmigo como jugador de la primera plantilla del club de fútbol Fuenlabrada para la próxima temporada doy por finalizada mi trayectoria como jugador de fútbol profesional Esto no es un adiós sino un hasta pronto puesto que mi vida es el fútbol y a él seguiré ligado Ahora emprendo un nuevo proyecto un nuevo reto profesional como entrenador Con lo que seguiré ligado a la entidad del club de fútbol Fuenlabrada encargándome del juvenil a la próxima temporada y deseando poder algún día dirigir al primer equipo de esta mi ciudad Los sueños se cumplen y yo sigo soñando Muchas gracias a todos por estar aquí Solamente desde el club de fútbol Fuenlabrada agradecerte los dos años que has estado con nosotros como jugador profesional por todo lo que has aportado lo que nos has ayudado lo que nos has dado porque en cada entrenamiento en cada partido has demostrado lo buen profesional y por lo que has llegado a jugar en tantos y en tan buenos equipos Y nada a partir de ahora desearte que tengas muchos éxitos en tu nueva etapa que disfrutes mucho de la familia que sé que es importante y desearte muchísimos éxitos y con estos chicos que aquí les tienes a todos porque lo has hecho muy bien con ellos este año seguro que el año que viene tienes éxitos y a ver si los recibimos pronto Muchísimas gracias Indudablemente cuando eres un niño pequeño mucho más pequeño de estos chicos que están aquí y bueno pues tu sueño desde esta ciudad desde Fuenlabrada es llegar algún día a jugar en Pena División y bueno a base de esfuerzo de sacrificio lo consigues y además el fútbol te premia con todo lo que me ha premiado a mí indudablemente es para estar satisfecho para estar feliz y bueno pues para este día de hoy bueno pues decidir retirarme del juego a nivel profesional pues es para como te decía estar muy muy orgulloso la verdad que lo estoy y bueno pues cierto es que que no puedo pedirle más ¿no? a este deporte porque me lo ha dado prácticamente todo bueno es algo que llega un momento que que va que va a pasar ¿no? indudablemente cumplimos etapas cumplimos años sobre todo físicamente no somos lo que éramos yo me encontraba bien pensaba que podía seguir jugando pero bueno en ningún momento hemos tenido un desacuerdo ¿no? yo creo que hay que saber retirarse a tiempo este año he sido el octavo jugador del club con más minutos en participación en el campo creo que he colaborado de una manera activa en bueno pues otra temporada exitosa dentro de este club de fútbol fue labrada estoy muy satisfecho muy contento con el rendimiento a lo largo de todo el año y es cierto que bueno pues uno siempre quiere seguir jugando porque es así porque vivimos por y para ello nos cuidamos llevamos toda una vida dedicada al deporte al fútbol pero indudablemente como te decía hay momentos en los que tienes que saber decir hasta aquí en este estado no me inquietaba el poder tener una continuidad en otro club en otro sitio en Madrid en un tercera no yo creo que esta es mi ciudad vine aquí para retirarme aquí y es lo que estoy haciendo ¿no? yo creo que se me abren otros caminos otras opciones otros proyectos y yo creo que hay que luchar por ellos cien por cien si al final sigues estando a caballo entre unos y otros es difícil cumplirlo decirles que sigan con la misma trayectoria que están siguiendo que se dejen capitanear por por el amigo Sergio Pachón que bueno es el que guía ese vestuario que sigan cosechando éxitos porque lo están haciendo y que venga quien venga porque al final ahora habrá pues bueno como suele haber cada verano cambios y bueno una plantilla diferente yo tengo mucha confianza en que este equipo pueda pelear por el ascenso a segunda como lo hemos estado haciendo hasta las últimas jornadas estos dos años que yo he estado en el equipo pero la base que se mantiene yo creo que es una base muy buena sobre todo a nivel a nivel humano y eso es lo que está moviendo a este club de momento no hemos tenido en cuenta esa opción pero bueno es una buena idea y se puede estudiar pero de momento no hay nada Pachón acabamos de asistir a la despedida de un gran compañero de Antonio López te hemos visto incluso un poquito emocionado si no y además bueno ahora un poquito equivocado no si que es verdad que este momento se nos acerca a todos todos tenemos que tomar la decisión Antonio durante toda su vida deportiva ha demostrado ser un tío muy valiente y hoy lo ha vuelto a hacer pero bueno no es un día ni feliz ni es un día triste es un día duro creo cuando un compañero de tantos años me acuerdo cuando cogimos la mochila los dos contra la ilusión del mundo para debutar en primera división en Valladolid y estuvimos viviendo juntos hemos pasado muchísimas etapas juntos hemos jugado esta última temporada aquí juntos bueno pues se te pasan por la cabeza muchísimas historias que te da pena te da pena que se acaben somos conscientes como ha dicho él que este momento tiene que llegar pero bueno indudablemente como todo cuando llega sientes nostalgia para mi hoy es un día duro feliz porque él está contento va a hacer una nueva etapa de entrenador yo le deseo toda la suerte del mundo estaré a su lado para lo que necesite pero ya te digo es un día un día un poquito confuso bueno y hablando de ti esta temporada sigues en el Fondo Bravo bueno en principio mira Antonio ha tomado la decisión después de pensarlo de retirarse para los que tenemos una edad estos finales de temporada necesitas un tiempo un tiempo para pensar un tiempo para para recapacitar y realmente lo que quieren lo deportivo yo me he encontrado muy bien físicamente estoy muy bien me gustaría seguir un año pero ya te digo estos momentos el club te ha ofrecido la posibilidad de seguir si yo estaba hablando con el club al club le interesaría que yo pudiese seguir en el equipo de hecho están contentos igual que con el trabajo de todos pero ya te digo son unos momentos de vacaciones en los cuales meditas con la familia tranquilamente lo que puede pasar o lo que vas a decidir indudablemente de aquí a unos días o de aquí a un tiempo pues se abrirá la decisión porque bueno tampoco es darle más rollo a esto estamos con el director deportivo del club de fútbol Fuenlabrada en un día en el que Antonio López acaba de anunciar su retirada del fútbol profesional aunque va a seguir vinculado como él ha comentado al club entrenando al juvenil bueno pues un día triste ¿no? bueno triste porque pero Antonio sigue con nosotros sigue en el club va a seguir haciendo otra labor que no hacía hasta ahora y bueno triste porque se retira deja de jugar al fútbol pero bueno lo vamos a seguir teniendo en el club o sea que lo vamos a tener cerca de todas maneras bueno él ha comentado que el club le ha comunicado que no contaba con él eso es un poco decisión suya también porque lleva la dirección la parcela deportiva en realidad ustedes piensan que Antonio realmente es el momento de que finalice su trayectoria bueno yo creo que hay que dar en los en los clubes o en los equipos hay que dar a veces relevos generacionales y a veces toca tomar decisiones dolorosas pero hay que tomarlas entonces yo he tenido que tomar la decisión de Antonio que ha dolido mucho pero hay que tomarlas son así esto del fútbol a veces nos toca el trabajo feo en estas épocas con estas cosas bueno y vamos a hablar un poquito del futuro nos gustaría que que bueno sabemos que va a haber muchas bajas incluyendo al entrenador a Wisnik bueno no sé cómo van las negociaciones nos puede aportar alguna sorpresita alguna cosa cómo van las cosas vamos lentamente avanzando lentamente hay conversaciones con muchos jugadores con con otros nuestros que que se les ha ofrecido renovar y y estamos hablando con ellos bueno despacito es pronto digamos en el orden de prioridades que va antes la búsqueda del entrenador o la búsqueda de jugadores no me preocupa la búsqueda del entrenador yo creo que se va a demorar tiempo porque bueno yo creo que es un tema que no no me gustaría equivocarme ahí en esa decisión porque cuando tienes 22 jugadores si te equivocas en uno o dos tienes otros 18 otros 19 que te pueden aportar pero el entrenador si te equivocas lo tienes que reemplazar pero de todas maneras siempre el entrenador siempre tiene que ser partícipe un poco del tipo de jugador de la plantilla que quiere el del estilo de juego en fin bueno es una forma de entender esto yo creo que hay que buscar un entrenador para que entrene el Fola Brada no para que entrene los jugadores que él quiera ¿entiendes? yo creo que lo que tiene que entrenar es al equipo es su trabajo bueno y dentro del perfil de entrenadores ¿qué tipo de persona estamos buscando? uno que no gane los partidos todos si puede ser ese tipo de perfil es el que más me gustaría buscamos una persona dialogante una persona autoritaria buscamos una persona que le guste jugar al ataque que le guste ser defensivo ¿qué buscamos? buscamos un entrenador equilibrado y que nos dé como mínimo lo que nos ha dado este que hemos tenido estar ahí luchando hasta la última jornada vamos a intentar hacerle un buen equipo para que tenga mimbres para luchar por eso dentro de las posibilidades del Fola Brada que son las que son o sea que no podemos aportar ninguna ninguna novedad ninguna sorpresita a los aficionados puede venir otro entrenador completamente distinto al que hemos tenido entonces cuando llegue ese momento pues veremos a ver vosotros sois los que tenéis que hacer las comparaciones luego muy bien pues Paco Horos muchas gracias nada gracias a vosotros como siempre y bueno éxitos en el trabajo que le queda un verano duro sí muy duro pero bueno los sitios míos serán los del Fola Brada siempre